¿Qué es un creador de pilas? Lo primero que es importante es saber qué es exactamente un creador de pilas Un creador de pilas tiene tres funciones y tres piezas básicas Uno es simplemente un transformador Si es que va a 220V porque hay algunos que tienen el enchufe a 220V Y otros van a USB, es lo mismo porque las pilas se cargan con una pequeña carga de 5V Si ustedes miran cualquier cargador de pilas van a decir 5V Esto significa que la energía que recibe la pila es de 5V Sin ir más lejos, un creador de pilas es algo que proporciona energía de 5V a las pilas Algunos la cortan, otros no, los más viejos no la cortan Los nuevos, por lo general, lo que hacen es cortar cuando está cargado Eso significa que no se va a romper ni nada porque si no la carga se giría y jodiría la pila Así que básicamente no es más que algo como esto Esto es una poronga, es una recontra pija esto A veces es algo mejor Esto es mejor para ejemplo Esto Básicamente las pilas se apoyan en esto Como este es de AAA pero no importa La idea es que la pila va acá y eso la sostiene Esto podría servir de cargador AAA De pilas recargables AAA Porque acá apoyaría la pila O sea básicamente la idea es apoyar la pila en un lugar que se mantenga quieta Y administrarle 5V al positivo acá y al negativo acá Así que esto me va a venir bien Este funciona así que no lo voy a romper Pero si tiene algún motor remoto que no funcione Lo podemos usar de apoyador Que es muy bueno Y ahora viene lo que me han criticado mucho Mis amigos y conocidos, incluso mi propia novia me ha dicho que Sos un croto de mierda Y si lo venden afuera tienen toda la razón del mundo Pero es funcional Y bueno Acá en el multímetro Les voy a mostrar que Hay que poner el multímetro en 5V En 20V ¿no? Porque siempre se va a administrar más de coso Y este es el cargador de pilas caseros Acá lo voy a ver Lo van a poder visualizar ¿Qué hace esto? Bueno Simplemente acá Tiene dos metales Y el diobio y el positivo del cable de USB Porque este cable tiene cuatro cables Tiene datos ida y vuelta Que es el blanco y el verde Rojo y negro Que son el positivo y el negativo de los 5V Entonces Con un amperaje normal Que puede dar esto O sea Esto El USB Es algo normal ¿no? Les va a administrar los 5V Entonces vamos a probar Entonces yo ahí lo conecté Ahí lo conecté ¿no? Y si no estoy hablando muy luces Si estoy en lo cierto Los 5V le deberían administrar A este coso Le debería administrar El negativo y el positivo A los de metal Entonces por lo cual Yo pongo acá Así El multímetro Debería marcarme 5V Que si no lo está haciendo Es porque Pasa otro problema Que no debería pasar Lo debería marcarme 5V Algo 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 que estaba Levemente salido del lugar Para mi que está levemente torcido A ver Para mi que A ver A ver A ver Está cagado El cable USB Está medio choto Está medio choto El 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 Esto ya es ajeno a todo Está cagado acá esta mierda No tiene nada que ver Con el invento Ven que si yo lo toco ahí Ahí está 5V Si tuviese un cable Ahí se jodió vuelta Si tuviese un cable USB Como la gente esto ¿Ven? Ahí tengo 5V 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 La concha este cable de mierda Bueno, 5.47 Entonces si ustedes El positivo es este Es importante que el positivo es el rojo El positivo le ponen el positivo Y acá ¿No? Ahí se cagó de vuelta el hijo de Perdón Ahí puede ir Ahí puede ir Ahí también Entonces Si se pudiese mostrar un poco mejor esta mierda A ver Ahí Ahí está bien Entonces ponen Ahí le ponen Negativo y positivo Ahí les marca 5V No se llega a apreciar Ahí 5.3 es el 17V Ahí le ponen la pila Y la pila Va a tomar El amperaje El amperaje El voltaje De La pila, que era 1.25 Me parece No recuerdo Entonces Si todo esto no funcionaba tan mal También hay una forma De saber si funciona o no funciona Más efectiva, cuando ustedes desconectan El cable USB, ahí está desconectado Y esta poronga Cuando calza bien Esto, cuando esto Cuando esta mierda calza bien Van a ver que El multímetro Me va a marcar 1.25 Que es lo que tiene La pila Ven, por eso que yo les decía al principio Si ustedes tienen un control remoto Roto, lo ponen acá Ponen un coso acá Un coso acá, así Y ya está, lo ponen así, listo Porque ya está Pensado perfectamente Entonces si ya tienen esto roto Mejor Se tienen que preparar Hacer esta poronga Esta trotada Cósmica De no sé qué carajo Pero bueno Entonces suponiendo Que esto en algún momento Agarre Bueno Lo ideal también sería Yo cuando lo construí Pensé ponerlo acá arriba De hecho Ahí era la idea Oh, encaminado Era todo perfecto Ven 1.25 Que es la pila Y la pila Sin recalador Porque lo conecté Entonces ahora Yo voy a conectar El cargador A 5 volt Y si se fijan La pila Ahí está Ven Entonces No va a marcar 5 volt Va a marcar menos Va a marcar De a poquito Ese 8.97 8.88 8.89 Cada vez va a marcar más Después va a marcar 90 91 Y va a llenar a 5 volt Algún día Cuando llegue a 3.5 Más o menos Yo lo que haría Es desconectar Un toque El USB A ver por dónde quedó La pila Así que eso Lo vamos a hacer Un ratito Otra cosa Que tienen que tener en cuenta Porque ya me resigné Con esto Tienen que tener en cuenta Que las pilas Las pilas De esta mierda Al igual que las baterías De auto Y baterías De notebook Y baterías En general No son infinitas ¿Entienden? Las cargas Las cargas y recargas No son infinitas Y es mentira Que te duran 10, 15, 20 millones Como dicen Algunos técnicos Vendientes Te dicen No, te duran toda la vida No No es cierto Esto adentro Tiene unas celdas Unas celdas Que llega un momento Que se hacen concha De tanto subir o dejar Subir o dejar No sirven más Entonces Las celdas Hacen Entre muchas cosas Y hablando así rápido Hacen que mantenga La carga Si las celdas Hacen mierda No va a mantener bien La carga Si yo ahora Le saco el cargador Y de a poquito Va a bajar Y se va a quedar Abajo de 1,30 Esto se ve mucho En las baterías de auto Hay baterías de auto Que llegan a 10 volt Y mueren ahí Muenen en 10 volt Vos la cargas Con otra batería O con otro auto Con un cargador de cosas Le ponen los cables Esto mismo Pero así de grueso Lo cargas todo Y capaz que te llega 12 volt Un toque Le das macho al auto Prende Pero vos lo tenés cargando Porque vos tenés El alternador Vos tenés el alternador Del auto Que cuando el motor funciona El alternador hace que Con el mismo funcionamiento Del motor Hace que gire El alternador Y el alternador carga La batería Entonces es un ciclo Que la batería Hace que prenda el motor Y el motor Carga la batería Y es un ciclo infinito Por eso es que La batería está siempre cargada Se mantiene cargada Mientras el motor Este andando Pero que pasa Vos apagás el motor Te vas a dormir Vas al otro día Arrancarlo Y la batería Se bajó a 10 volt Otra vez Porque anda mal Entonces el auto No te va a dar arranque Porque tiene que tener 12 volt clavado Como mínimo Una batería Para cargar un auto Así que esto es lo mismo Estas pilas Requieren un volt y medio Para que muchas cosas funcionen A veces las cosas Te pueden funcionar Con 1 o 4 Pero con 1 o 3 Capaz que no te funciona Entonces Si esta cosa Es por ejemplo Esto de 1 o 3 Bueno Cuando el que hace el video Tiene retrasos mentales Como en mi caso No sería raro Que sea un problema De no leer No No de que esto esté mal Sería un problema De que el que hizo esto Es un idiota Ahí es ese Que se alcanza a leer Dice Creo que ahí Ahí dice 1 o 5 Y esta dice No sé si se alcanza a leer Dice 1 o 2 O sea Yo pensé que 1 o 7 1 o 8 Tenían las triple A Que son mejores O sea Si esto tiene 1 o 2 1 o 4 Está perfecto Así que las pilas Funcionan Esto Porque cualquier cosa Que tenga 1.2 De gasto 1.5 No creo Porque No creo 1.37 Tiene esta Y esta tiene 1.39 O sea Por ser de 1.2 Voltios Están perfectos Las dos pilas Pero bueno Esta es la de 1.5 Ven Un poquito más ¿Qué significa? Esto Que si yo tengo Un dispositivo De 1.5 Voltios Este mouse Este mouse Es de 1.5 Si se voy a leer Ahí adentro Y yo Le pongo Vamos allá A desarmar El dispositivo De avanzado Pongo Esta pila Eso es lo que va a andar Un ratito Porque A ver Tampoco Bastante diferencia Pero va a fallar Cuando lo aleje Porque al alejarlo Requiere más potencia Para darle La señal Acá va a andar ¿No? Porque A ver Si se puede apreciar Es más usando Es más usando Pero si yo me alejo Va a requerir Más energía Y por lo cual No va a andar Así que Me voy a alejar Un toque Si Si me da la web Que gira Es que anda Ahí está Anda de pedo Sigo alejando En algún momento Dejá de andar No estoy seguro Dejá de andar Si le pongo Si le pongo la pila De Uno a cinco Va a andar También Chao No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Si le pongo la pila